¡Frenchy! ¡Y de Hawái! ¡Franzi! ¡Le dicen así! ¡Con el color de sus carchetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Level! ¿Le gusta a Level? ¡Ajá, ajá! ¡También a Ramsay! ¡Frenchy! ¡Frenchy es francesa! ¡Por cierto, a mí me gustan las papas francesas! ¡Frenchy! 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 ¡Ya! ¡Ella vive América! ¡Solo no habla inglés! ¡Pero aquí en Berlín ha conocido otras lenguas! ¡Frenchy! ¡Frenchy tiene unos ojos inocentes como ella sola! ¡Ya la dice no! ¡No! 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 Aplausos